La sesión de la Asamblea empezó con varios pedidos de cambio del orden del día, entre ellos la solicitud de comparecencia del Fiscal General y del Presidente de la Asamblea ante el Pleno, luego de conocidos los audios entre el ex Contralor y el titular de la Asamblea, José Serrano. Se habla que el Fiscal General no cumple acuerdos, que no se sabe a quién responde el Fiscal, que no queda más que bajarle al Fiscal este año, que ya no existe el documento que se mandó donde la miga, se habla de coordenadas, al más puro estilo de las organizaciones que operan al margen de la ley. Nosotros no podemos estar con medias tintas. César Rón, del Partido Social Cristiano, presentó una moción para apelar la presidencia de la Asamblea Nacional. Señor Presidente, como Presidente de la Asamblea, tiene que comparecer a este Pleno, al igual que el Fiscal de la Nación, porque queremos saber la verdad, queremos llegar hasta el fondo, queremos conocer, queremos conocer cuáles son los acuerdos, cuáles son los documentos, en qué cancha jugábamos, porque aquí el Ecuador y es hora que tenga transparencia y un baño de verdad. Mientras los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, dijeron que iban a votar en contra en la elección de los integrantes del Consejo Transitorio. No vamos a votar por ninguno de los miembros de estas ternas propuestas, en virtud de que el origen de la consulta, como hemos manifestado más de una vez, es inconstitucional. Al haber roto el marco constitucional y no tener la competencia en la Asamblea Nacional, que fue uno de los cambios estructurales de la Constitución de Montecristi. Pero otros legisladores se mostraron a favor de votar por las ternas enviadas por el Ejecutivo. Que se nombre el Consejo Transitorio, esa ha sido la votación popular, ha sido la decisión del pueblo ecuatoriano y eso es lo que nosotros debemos garantizar. Fueron nombrados como integrantes del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, Luis Macas, Luis Hernández, Pablo Dávila, Javier Zavala Egas, Eduardo Mendoza y Miriam Félix López. Con cámara de Félix Vivanco, Verónica Rivadeneira, Agencia Andes.